Bueno, vamos a tocar el último tema que compuse el año que pasó. Se llama Pucuapa, que quiere decir ¿Por qué no? Y es una bulería. Con esto me despido. Gracias Pablo, gracias al CPC y gracias a todos ustedes. Hasta la próxima y espero que sea pronto. CPC y gracias a todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!